muy buenas a todos aquí yo soy galicia bienvenidos a otro juego nuevo en el canal chicos este juego ya sabéis que lo tenía en la lista para jugar espero que me guste estoy mirando información y creo que dura sobre tres horas hoy le daremos media horita a ver sí sí aquí tengo que el gráfico sobre que gráficos tiene alta 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 el v-sync siempre encendido vale voy a ajustar un poquito más aquí con él ya me empiezo a acostumbrar al al nuevo ratón voy a poner el alba azul si es estilo rain me va a gustar si es estilo rain me puede gustar tengo esto a 120 y que hemos vale pues comenzamos vale vamos a cerrar esto porque hay partidos pañita y me va y me va o perfecto me va conmando pues nada vamos a comenzar a la ¡Qué guay! ¡Una de estas se cae! ¡Ah, coño, que por ahí no puedo ir! ¡Ay, que tengo que hablar con la abuelita! ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Abuelita, quiero hablar contigo! ¡Hola, mamá! ¿Será, no? ¿Cómo? ¡Oh, abuelito! ¡Abuelito! ¡Ja, ja, ja! Pero esto, un morito, con un... ¿Sabe, un simple...? ¡Vaya! 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 ¡Empezamos bien! ¡Ay, un pollo de agua! ¡Vaya, vaya! ¡Ay, una! ¡Una! ¡Un pollo de agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! A ver, déjame un momento, que esto no está puesto en ventana, ¿verdad? ¡Eh, no! ¡Eh, no! Veo lo que pone Polla de agua Ah, vale Tiene que ser así, tiene que ser así Polla de agua Polla por vosotros Quedo un abrazo, polla de agua No te salen Fijamos los dos en la foto Hacer una foto A ver, de acuerdo Como hago zoom ¡Hostia! Ahí está ¿Qué? Un hito ibérico La primera foto de la alba El abuelo El abuelo Me ha matado, ¿eh? Diez años después ¡A la puerta! ¡Ay! Me ha matado Lo siento mucho Me ha hecho mucha gracia Lo siento Lo siento No, es verdad La verbena Dale Dale No, no tengo ganas No Le he podido He dicho que no Por lo menos Con tanto Vamos a comer No, no tengo ganas Oh, rebé Niños y niña gratis jajaja vale hemos llegado la vuelta entre tu abuelo y yo recuerda tengo un rarito para ti jajaja ahí mismo recuerdas del listo ibérico pues he pensado que seriamos a buscar uno esta semana están prácticamente distintos en el vuelo tiene razón del fin lo voy a echar a las pruebas también sabemos cuando la comida es que siiii siiii hola niños no lol vale como para lo del interactuar no 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 vamos no 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 ¡En verdad me soy un pájaro! La croqueta Las ruinas están rudísimas Cuartas ruinas favoritas ¿Qué ha sido ese ruido? ¡No! ¡Corre! 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 ¡Hostia! ¡Te vas mucho mejor! ¡Mucho mejor que el Raime! El define está atrapadísimo en la red Necesito ayuda rápido Pese a que lo flipas Necesito más gente Pese a que lo flipas Busca ayuda Necesitamos seis personas Tiene buena pinta el juego, eh ¡Necesito ayuda! Este está ocupado ¡Vale! ¡Vale, uno! ¡Movemos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Soy motora brada Extraigo el tiempo También Es uno de esos días para ir, bajar a la playa Y pasárselo bien Tanto los más viejos como los más pequeños Cuidado Tanto sol significa que hay riesgo de quemarse ¡Madre mía, me encanta! Una operación del fin vale Necesito más gente Necesito más peña ¡Abuelo! ¡Ayúdenos! ¡Abuelo! ¡Ayúdenos! ¡Abuelo! No va a haber ninguno No va a haber ninguno Que diga No Ah, ya están todos, ¿no? Sí ¡Vuelve el... ¡Vuelve el delfín al mar! Y una cosa ¿Y si ahora? Papá Hay de todo aquí Papá, 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 papá Somos un montón de gente Vamos a mover el delfín Y tú, ¿no? Niña, tú, ¿no? ¡Olé! ¡Ay! Tú lo habías salvado ¡Ay! ¡Le salvamos la vida al delfín! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Qué chavala! He visto la... ¡Esto que está pasando! Del rescate de la fauna Del rescate de la fauna ¡Ya lo hay en él! ¡Ay, mima! ¡La LR fa! ¡Jajaja! ¡Aúm! ¡Jajaja! Si de otro tipo no importa ¡Aúm! ¡Guau! ¡Madre mía! Es que está guau por favor Pero es que no... ¿Qué manera de hablar es esa? ¿Qué manera de hablar es esa? ¡Guau! Es una aventura mediterránea ¡Muy chistosa! ¡Polla de agua! ¡Más! ¡Guau! ¡Muy chistosa! ¡Este juego sí que está chulo! ¡Este juego sí que está chulo! ¡Ya os dije! ¡Tres juegos! Que poca gente conozca Y... Y bueno, a ver lo que sale ¡Hola! ¡Guau! ¡Ah bueno! Perdona ¡Jajaja! Tenemos que... Bajar la voz Intentando sacar fotos a los pájaros No tienen comida, claro ¡Jaja! ¡No! No tienen Tengo que estar preparado con la cámara ¡Tatatata! Solo por saber... Lo que no sé es cómo va esto ¡Vale! ¡Que guay! Identif... ¡Vale! ¡Identifiquemolo! ¡Vale! ¡Ahora me vas a empezar a dar tele... Y... Y pulsa el botón... Identifica... Apunta... Pulsa el botón... Identifica... Solo con los pájaros que hay... El cometero... ¡Que vay! ¡Vaya! 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 Y... ¡Vaya! El cometero... ¿Cómo va esto? ¡Ah! ¡Vale! ¿Y tú? El abuelo. El abuelo. El abuelo. ¡Venga! ¡Ah! ¡Qué lista es! Con todos los animales. Ya puedes hallar por ahí si quieres. Diviértete. ¡Ah! ¡Ok! Vale, en cada sitio hay que explorar estos animales, ¿no? El juego no tiene nada que ver con los anteriores. Huerta, bosque. Montaña. ¡Ah! ¡Miran el pueblo! Desatorizó. Gato doméstico. Uy, va un poquito... A... a cortes. Vale. Vale, entonces... Atrás. ¡No! Aquí. Vale, ya lo voy pillando. Ya voy pillando. Tengo el... Pentejo. Y además... Y además... Y además pone... Además pone... Eh... Má. Un poquito... Un poquitín... Lagueado, eh. Vale. No sé. Tengo que... Tengo que ver cómo va esto. Tengo que ver cómo va. No sé. Eh. Solta la turca. Vale. Aquí. ¿Y este por qué me la detecta como el BOA? Vale, entonces sí que hay Entonces solo se puede mover por fuera Vale La tórtola Que lo vas a coger gustillo a escanear y identificar animales Se ven hoy en día Vale Llévate este mapa para no perderte Vale, y ahora tenemos un mapa Que... Hostia Vale Vale, no va a ser tan fácil, eh Tampoco Bueno, entre lo que mías debería de saltarse ahí en el pueblo Eh, hay un pájaro aquí Vale, me va poniendo aquí, vale Hostia, qué bonitos Vecinos de Sacarral, venid a la reserva... Ah, vale De la reserva natural De la reserva natural Para allá Tarar alido, diro, niro, liro Hostia Que vayan cayendo los animales así Ardilla roja A ver, no me parece malo el juego Pero, bueno Necesito cinco animales Claro, es que podría ir todo por el pueblo Bueno, pues vamos mirando ¿Qué hora es? El partido no sé si es al menos cuarto Por aquí Está guapo, ¿eh? Y tampoco es un mapa tan grande Como yo pensaba que iba a ser Ven aquí ¡Aquí está! A ver, dice el alcalde Lo mejor es una restauración de la reserva natural Este año de invierno pasado Se ha reservado completo Se ha reservado por los pelos Ahora en la zona La reserva natural Está hecha polvo La verdad es que llevamos al bello Pa' mover Pa' mover Recuerda, bonica ¡Ay, coño con las mosqueles! No estamos mal Esas no hay que marcarlas, ¿eh? De paseo Un limpi Un limpi Hombre, me muero de envidia El rey del bosque Dismito en la reserva natural NVIDIA Creo que el alcalde va a empezar su discurso Hostia, menuda pintas, amigo A ver Boom ¿Cómo? Joder, tío No lo rompas Que el agazo, Dios mío El lujo, la comodidad Y las oportunidades futuras Porque no hay límites Joder, no me rompáis ¿Qué ha dicho? Joder Salveremos Vale, chicoelos A mí que no me revienten No me revienten Añadito un animal más Lo dejamos Porque quiero haber partido Gaviota Patia amarilla Vale Chicos, yo creo que el juego puede ser bueno Nomás lo de los textos Que no hablan Pero bueno Yo lo voy a subir Entero Lo más seguro No sé cómo saldrá Pero bueno Eso Muchísimas gracias a todos Y si queréis más de este juego Porque dura Como mucho Durará Tres horas Ponía tres horas Más o menos Ponerle cuatro Como mucho Lo traemos enterito Vale Pues nada Muchísimas gracias Y después nos vemos Que ahora hay partido de España Y ya aprovecho Venga Muchísimas gracias Y hasta después Chao Chau Chau